¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Amor, ten mucho cuidado, amor que te dolerá. Tú no debes querer, yo soy un pecado. Hay días en mi pasado que volverán. Yo que fui tormenta, yo que fui tornado, yo que fui volcán, soy un volcán apagado. Porque tú volaste de mi nido, porque tú volaste de mi lado. Yo que fui tornado, yo que fui tornado, yo que fui volcán, soy un volcán apagado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hiciste que los días se hicieran noches. A veces era tu cuerpo, a veces era algo más. Y yo era un pobre hombre, pero a tu lado, sentí que era afortunado, como el que más. Yo que fui tormenta, yo que fui tornado, yo que fui volcán, soy un volcán apagado. Porque tú volcán, yo que fui tornado, porque tú volcán, soy un volcán apagado. Porque tú volaste de mí, ¿por qué tú volaste de mi lado? Yo que fui tormenta, yo que fui tornado, yo que fui volcán, soy un volcán. Pagados, porque tú volaste de mí, ¿por qué tú volaste de mí?